Cuando llegue el amor Cuando llegue el amor Todo se ve mejor Ya no tocas el suelo Tus alas se abrieron en el corazón Por esa boca que no puedo resistir Por esas cosas que me dices sin decir Por eso Me gustas tanto, por eso Me tienes medio loco el día entero No pienso en ti Por esa carita tan linda es que yo estoy así Muriendo Muriéndome todo el tiempo Cuando llegue el amor Todo se ve mejor Ya no tocas el suelo Tus alas se abrieron en el corazón Cuando llegue el amor Ya no hay noches oscuras No hay invierno, no hay lluvia Los días más grises son días del sol Cada canción de amor que canto la escribí por ti Nada me hace más feliz que verte sonreír Por eso Te amo tanto, por eso Me tienes medio loco el día entero Me tienes medio loco el día entero Pienso en ti Por esa carita tan linda es que yo estoy así Muriendo Muriéndome todo el tiempo Cuando llegue el amor Todo se ve mejor Ya no tocas el sol Ya no tocas el suelo Tus alas se abrieron en el corazón Cuando llegue el amor Ya no hay noches oscuras No hay invierno, no hay lluvia Los días más grises son días del sol No me canso de amarte y decirte cuánto es que te quiero Eres todo lo que necesito, lo que más deseo Cuando llegue el amor El amor es tierno, es el amor El amor es tierno y bueno El amor es tierno, es el amor El amor es tierno y bueno ¿Cuánto te quiero, nena? Ven pa' acá El amor es tierno y bueno Siento que por ti me desespero El amor es tierno y bueno Amor, no sabes cuánto te quiero El amor es tierno y bueno Qué bonito, qué bonito es El amor es tierno y bueno ¡Ay, el amor! Cuando yo te digo, nena, mírame pa' acá Todo es diferente cuando tú no estás En ti yo encuentro la calma, en ti yo encuentro la paz ¡Ay, ay, 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 ay! Como te amo yo, nadie en la vida te va a amar Esto va para ti, mi reina, porque tú sabes que te quiero Cuando llegue el amor